Óscar Reducción Fiesta de parte del Grupo Nativo Véngase a bailar, le vamos iniciando la pieza Nuevamente musicalmente Dice Masoneros Música Óscar Reducción Música Véngase a bailarle Que vamos iniciando el Grupo Nativo ¡Au! ¡Lo bailamos! ¡Eso! Música 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 Oscar Reducción Música 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 Me llamas para decirme que te marchas, que ya no aguantas más Que ya estás larta de verme cada día De compartir tu cama, de domingos de fútbol De vida en casa Y dices que el amor, igual que llega a pasar Y el tuyo se marchó, por la ventana Y se encontró un lugar, en otra cama Y te has pintado la sonrisa de carní Y te has colgado el morso que te regaló Y aquí el vestido que nunca estrenaste Lo estrenas hoy Y sales a la calle Buscando amor Música 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 Me llamas para decirme que te engañan Que ya de nuestro amor No queda nada Que se busco otro nido Que abandono tu casa Música Que te faltan caricias Música Por las mañanas Música Y dices que el amor, igual que llega a pasar Música Y el tuyo se marchó, por la ventana Música Y se encontró un lugar Música Música En otra cama Música Y te has pintado la sonrisa de carní Música Y te has colgado el bolso que te regaló Música Y aquí el vestido que nunca estrenaste Música Lo estrenas hoy Música Y sales a la calle Música Buscando amor Música Empezamos con las comprasencias Música En un carreto a un viejito Donde venía Florentino Música Traía un cajón Traía un cajón de madera Con el cuerpo de su niño Venía dispuesto a matar Quien detenga su camino Música Es que una casa muy rica De la hacienda La Rosita Música Música Ahorita y no toco a la puerta Le respondieron ahorita Para aparecer después Una mujer muy bonita Música La mujer se sorprendió Al ver al carretonero Música Música Aquí no damos limosnas No queremos por dioseros Vale más que se retire Y no vuelva limosneros Música Que pronto se te olvidó Que fui tu esposo primero Me dejaste por otro hombre Que tiene mucho dinero Aquí muerto traigo a tu hijo Le dijo el carretonero Música Música Saco una pistola escuadra De morral que le atraía Música Antes de morir a mi hijo Le curé te encontraría Solamente que no supo Que después te mataría Música Música Le disparó seis balazos Al cuerpo de la señora Música Música Tu amante tiene dinero Para que te entierre ahora Y a mi hijo trae su cajón Solo faltas tu traidora Música Música A mi que me echen pa'l monte Hablo con mucha tristeza Al abrazar y se de su hijo Se aferraba con firmeza Después levantó su brazo Se disparó en la cabeza Música Álvaro El Bañado Álvaro El Bañado Saludos Música 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 Anoche en la madrugada Platicaba con Leonor Platicaba con Leonor Anoche en la madrugada Anoche en la madrugada Platicaba con Leonor Platicaba con Leonor Anoche en la madrugada Me pidió que le cantara el cascabel por mayor Y que no me diga la cara Me lo pedía por favor Me pidió que le cantara el cascabel por mayor Y que no me diga la cara Me lo pedía por favor Ahí como resuma ahí Suena Ay como resuma y cena Resumba y va resumando Resumba y va resumando El cascabel en la arena Arriba la raza de Tierra Nueva Si señor A ver la gente De Facebook De parte del grupo nativo Saludos ¡Vamos! ¡Vamos! Música 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 ¿Qué esperas de ti? Quiero ver qué piensas tú Música Me dijiste ayer, güey ser romántico Música Es en que ni siquiera yo me entiendo Quiero que sigamos atorándonos la vida de recuerdos Quiero que me digas que me quieres y que me vas a extraer A ver no me mires a los ojos que me vas a hacer llorar Dime que esta no será la última vez que te voy a abrazar Quisiera que todo fuera mentira y de chingazo despertar Quisiera que todo fuera mentira y de chingazo despertar Un día más, una vez más En tus brazos yo me quiero acurrucar Un día más, una vez más En tus brazos yo me quiero acurrucar Todo empezó como un cuento de hadas Y terminó tormentadas destruyendo nuestras vidas Todo pasó que no nos dimos cuenta cuando llegó La tormenta que nos tomó por sorpresa Y terminamos por odiarnos, maldecirnos y gritarnos Con rencor, murió el amor Se terminaron los afectos y salieron los defectos De los dos, a veces sin razón Lo que diera por qué fuera Y que tiempo atrás volviera Si pudiera Lo regresaba mi amor Y terminamos por odiarnos, maldecirnos y gritarnos Con rencor, con el amor Con rencor, con el amor Con rencor, con rencor, con rencor, con rencor Se terminaron los efectos y salieron los defectos Y salieron los defectos de los dos, a veces sin razón Lo que diera porque fuera y que el tiempo atrás volviera Si pudiera, lo regresaba mi amor Si sea donde yo, es gracias a ti Tú eres lo único que necesito para ser feliz Contigo y nadie más, es con quien yo quiero estar Me has enseñado que lo más importante no se puede lograr Tuve un beso sincero y amor verdadero como el que me da En las buenas y en las malas voy a estar siempre contigo Porque estoy muy convencido que sin ti no lograré Encontrar lo que encontré cada vez que tú me besas Cuando nadie más nos ve En las buenas y en las malas Quiero el primero en que te abrace Cuando ya tengas fuerzas voy a estar para apoyarte Prometo que todos mis días Los dedicaré a cuidarte En las buenas y en las malas No me cansaré de amarte En las buenas y en las malas En las buenas y en las malas voy a estar siempre contigo Porque estoy muy convencido que sin ti no lograré Encontrar lo que encontré cada vez que tú me besas Cuando nadie más nos ve Cuando nadie más nos ve En las buenas y en las malas En las buenas y en las malas Quiero el primero en que te abrace Cuando ya no tengas fuerzas voy a estar para apoyarte Prometo que todos mis días Los dedicaré a cuidarte En las buenas y en las malas No me cansaré de amarte Y a bailarle el estilo de Copanguito ¡Rico, rico! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Sabiendo quién era yo de mí tú te enamoraste yo no cometí el error tú sola te equivocaste sabiendo quién era yo aceptaste ser mi amante y ahora andas asustada por la sombra de tu cuerpo que estás bien arrepentida que echaste a perder tu tiempo de mí quisiste adueñarte escogiste mal momento ¡Gracias! 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 Que no he podido olvidar No más una vez la vi Y no la he vuelto a mirar Ojalá y de mí se acuerde Como yo me he de acordar Me voy a cortar las venas Pa' demostrar que te quiero Que mi sangre sea la prueba No importa si por ti muero Ya no hay yo que pruebas darte Por eso me he decidido A quitarme la existencia Que entiendas que te he querido Óscar la lucha Yo creo que apenas vuelto Vas a entender mis pasiones Pero ya será muy tarde Muerto estarán mis amores No entiendo por qué no quieres Por responder mi cariño Ya no hay yo que pruebas darte Por eso me he decidido Y vamos a bailar el guapango Y vamos a bailar el guapango Chelo Marcito Y vamos a bailar el guapango Óscar Toda la raza de Tierra Nueva ¡Saludos! Vamos a bailar el guapango ¡Báileselo! ¡Au! ¡Báileselo! 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 ¡Gracias! 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 A ver el conjunto La Fuga también Hace unos momentos estuvieron Litándonos con su música Le mandamos también los saludos cordiales Y el agradecimiento grande por calentar la pista En esa bonita nochecita, ¿cómo no? Mientras tanto vamos a enviarla al ritmito de cumbia Esto se lo vamos a enviar, dice más o menos ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella Bailando esta tamborera En las playas de Marbella Bailando esta tamborera En las playas de Marbella Ella en la playa Y yo al lado de ella Ella en la playa Y yo al lado de ella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella Si anoche baile con ella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella ¿Quién la ve tan presumida? 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 Adicciones de conficiar Rico Salimos de Río Alto con destino a Santa Vareta En la mitad del camino hicimos una parada Todos estaban tristes en la estensura de la noche Pero poquito a poco un carracho se acercaba Era un camión de bodega impuesto Y junto a nosotros detuvo su marcha Vampiro se acercó y le dijo Buenas noches señora, donde sigue usted nos puede llevar Somos de nativo y vamos a Santa Marta Y de favor le pido cuánto nos va a cobrar Y el señor le contestó Que usted le cobró dos mil pesos Está re caro una rebajita Y por fin le tomó quinientos pesos Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Yo muy contento iba tomando ron Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Iba pensando solo en mi amor Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Y el empresario que no nos pagó Ahora bonito Vampiro se acercó y le dijo Buenas noches señora, donde sigue usted nos puede llevar Somos de nativo y vamos a Santa Marta Y de favor le pido cuánto nos va a cobrar Y el señor le contestó Y a usted le cobró dos mil pesos Está re caro una rebajita Y por fin le tomó quinientos pesos Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Yo muy contento iba tomando ron Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Iba pensando solo en mi amor Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Óyeme Juanito porque se quedó Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Y el empresario que no nos pagó Ándale pues Vamos a comenzar a la racita Que todos necesitamos que Grupo Nativo se vayan a bailar Ánimo pues Grupo Nativo no se raja señores Y vamos a zapatearle bonito en esta noche ¡Gracias! ¡Gracias! Música Oscar Correo Oscar Correo Música 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 Y así es el ambiente de tierra nueva señores Música 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 Y para que no pierda el paz vamos a seguir bailando otro poquito más Desde San Luis Capital, San Luis Potosí La música del grupo nativo Dice Música Música La garganta profunda mi compadre, eso Ni una gota de rabo, eso es todo compadre Música Nos van a castigar a los de nativo Eso Oscar Duque Música Ay María Mejor Música Por acá arriba faltan las camarógrafas de Oscar Producciones, también a mi compadre Torcas Producciones, por acá arriba se les solicita en el escenario, no se nos va a salvar de un shot Y échale compadre, shot, 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 para la gente de Oscar Producciones, shot, shot, échese un traguito, échese un traguito Ahí abajo también esto ya se está descontrolando Seguimos con los guapanquitos Esto que dice más o menos Música Vamos a ver la gente de los musicales, sigue Querétaro Saludos Saludos A la raza de Aulio Elier, de parte del grupo nativo Saludos La raza de probas musicales, DJ Querétaro Échale compadre Música Oscar Duque A la raza de Aulio Elier, de parte del grupo nativo Música A la raza de Aulio Elier, de parte del grupo nativo Música A la raza de Aulio Elier, de parte del grupo nativo Música A la raza de Aulio Elier, de parte del grupo nativo Música Saludos ¡Salud! ¡Suscríbete al canal! ¡Salud! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!